Hola, hoy vamos a desbloquear un Motorola Moto C Para eso vamos a necesitar una sim con un par de programas Ahora está arrancando, le vamos a poner la tapa Comenzamos Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la red WiFi Conectamos Y desconectamos volvemos para atrás Volvemos a comenzar Como un dispositivo nuevo Omitimos Y acá cuando nos da las condiciones de privacidad de Motorola, las tocamos Y una vez que abrió las condiciones, deslizamos Y ya tenemos la configuración Vamos a ir a almacenamiento Y vamos a ir a nuestra memoria SD Ahí vamos a instalar Primero un programa que es el remote 1 Que lo pueden bajar de internet O yo a ver si lo dejo también como para utilizar Remote Configuración Fuentes desconocidas Aceptamos Volvemos para atrás Otra vez instalamos Siguiente Instalar Esta parte puede tardar un poquito Listo Una vez que termino, le damos finalizar No abrir Y después instalamos el QuickShot QuickMaker Que también lo voy a poner en las observaciones Instalamos Y abrimos Una vez que abrió vamos a buscar el Launcher De Motorola Está puesto en forma Alfabética Así que ahí Moto a Plancher Tocamos ahí El primero de abajo Pruebe Y estamos en el Teléfono Ahora vamos a ir a Configuración Y vamos a Ir primero A seguridad Administrar Dispositivos Si hay alguno de los dos activados Lo desactivamos En este caso no Pero puede ser que esté Si fuera así Lo tocamos Acá tengo para activar Si estuviera activado estaría así Tocamos Y desactivamos Salimos Y vamos a ir Salimos uno más Y vamos a ir a aplicaciones Y vamos a ir a aplicaciones Y vamos a ir a aplicaciones Aplicaciones Vamos a buscar Desactivar Y vamos a desactivar Inhabilitar Forzar detención Aceptar Salimos de acá nuevamente Y vamos a ir a aplicaciones Y vamos a ir a cuentas Y vamos a agregar una cuenta De Google Agregar cuenta No hace falta ponerle Arroba Gmail Lo tomo Automáticamente Y ahora voy a pausar para Poner la clave Poner la clave Una vez que pusimos la clave Ponemos siguiente Aceptamos Nos va a tirar este error No importa Salimos Y vamos a ir A aplicaciones Podemos poner Inhabilitadas Google Play Activamos Salimos de acá Salimos de acá Y vamos a ir a seguridad Vamos a administrar el dispositivo Y vamos a activarlos Nuevamente Una vez hecho esto Reiniciamos Tardó un poquito Ya está Una vez que arranca Una vez que arranca Omitir Aceptar Y continuar Esta parte puede ser un poco más lenta Igual nos los advierte Demorar unos minutos Vamos a pausar un cachito Para que No sea tan largo el video Vamos a pausarlo un cachito Bueno Primero voy a ir buscando actualizaciones Y ahora nos da la opción de Siguiente 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 Y ya nos da la opción de Omitir 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 Siguiente 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 Ahora no Omitir Configurar Configurar Más tarde Y ya ingresamos nuevamente Y ahora lo único que nos falta es Ir a configuración Copia Seguridad Configuración Configuración De fábrica Establecer Dispositivo Borrar Todo Vamos a pausar para que no sea tan largo Una vez que vuelve a arrancar Cambiamos el idioma Comenzar Como dispositivo nuevo Y acá nos da la opción de Configurar sin red Continuar Commitir Aceptar Y continuar Siguiente 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 Ahora no Omitir Y con eso Terminamos de Ingresar al teléfono Así que Eso es todo Espero que les sirva No olviden Suscribirse al canal Poner la campanita Para saber cuando hay nuevos videos Y nos vemos en la próxima Chau